Primero comenzar con una gran noticia de este 2023 que es que la SPM Escuela de Cine Puerto Madryn obtuvo el reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación de la provincia de Chubut así que estamos como muy contentos y orgullosos de este reconocimiento. Somos la SPM ya con número oficial 1825 y redoblamos la apuesta por supuesto porque ya que este proyecto pedagógico fue reconocido, que tiene esa mixtura de trabajo entre los docentes de la región y yo siempre pongo en valor esto de la mixtura de las clases presenciales y mixtas por un lado y las clases con docentes de la zona como te decía y docentes que no residen en Chubut y que son docentes de las más prestigiosas para mí escuelas de cine del país como docentes que trabajan en la ENERC, en la UBA, en la FUC, en la Escuela de Liceo Subiela entonces esa posibilidad yo siempre digo que nuestros jóvenes de la región porque la Escuela SPM, Escuela de Cine de Puerto Madryn, está conformada hoy por chicos de Madrid entre Leu, Rawson, Playa Unión, Comodoro, Rivadavia y con el sueño de que cada vez y año a año que se dé a conocer este proyecto pedagógico que ya hace tres años que funciona, se puedan sumar chicos de toda la región porque yo siempre les digo, tienen la posibilidad de estar en un aula con docentes de acá y con docentes de Buenos Aires que esos docentes tienen muchísimos alumnos en estas otras universidades la matrícula por supuesto en estos comienzos es chiquita entonces el contacto directo con guionistas, con productores, con realizadores, con directores es directo y es un ida y vuelta muy interesante